Abogada, Máster en Comunicación Política y Gobernanza en la George Washington University. Doctora Gabriela Panchana, vamos a conversar con usted el debate de los candidatos a prefectos y a la Alcaldía también. Le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días. Washington Delgado la saluda. Buenos días, Washington. Un honor para mí estar aquí. Saludos a la audiencia. Muy amable. Usted considera que los debates, una vez que ya están concluidos, ya tenemos la experiencia por primera ocasión, entre los candidatos que aspiran a dirigir las prefecturas y alcaldías del país en general, y sobre todo, obvio, de las ciudades principales, las provincias principales, ¿ha contribuido a que el ciudadano pueda tener los elementos de juicio necesarios y saber consignar su voto a conciencia? Me parece que sí. Me parece que, si bien es siempre perfectible y el formato no necesariamente tiene todas las características que quisiéramos, es un gran avance que por lo menos haya la obligatoriedad de que los candidatos expresen o tengan que, de alguna manera, ponerse uno al lado del otro frente a una serie de preguntas. Me parece que sí es un ejercicio necesario. Ojalá cada vez vaya mejorando y ojalá también tenga la audiencia necesaria, ¿no?, que los ciudadanos se interesen en participar mirando qué dicen los candidatos. Pero entre los pros y los contras de la experiencia que hemos vivido, por ejemplo, en el caso de la prefectura del Guayas, hubo una concentración de críticas contra Susana González, la actual prefecta, y muy poco, muy poco hablaron de sus planes, de qué y cómo lo iban a hacer y cómo lo iban a financiar. Luego también en el caso de la alcaldesa Cintia Viteri, aunque ella estuvo en un segundo grupo, en el primer grupo había cuatro candidatos por sorteo, fue así que se consignó. Se consignó. Sin embargo, también había referencias, aunque muy cortas, sobre quién está actuando. Ahora, eso que es normal, sin embargo, lo que exige la ciudadanía es qué vas a hacer tú mejor, es la pregunta, y cómo lo vas a financiar. ¿Cree usted que cumplió, se cumplió con ese objetivo? No, no, definitivamente no se cumplió, en parte porque no hay, por el formato no permite que quien está moderando vuelva a poner a quien habla, digamos, lo ponga en vereja, por así decirlo, es decir, que le exija que responda a la pregunta, que le haga contrarréplica, que es el valor más importante que tienen los periodistas. Eso no se dio. Y pues también porque lamentablemente los candidatos, como usted bien indica, se dedicaron a atacar a quien está ocupando el puesto en este momento de la alcaldía o de la prefectura, y no mostraron más que propuestas parche, en la mayoría de los casos, nos quedan debiendo, todos, ¿no?, incluyendo los actuales prefectas y alcaldesas, un plan integral, un proyecto de nueva ciudad o de nueva provincia, que a estas alturas es lo mínimo que deberíamos de estar conversando y de tener como respuesta de parte de, o como propuesta de parte de quien quiere ir a ocupar semejante, importante, este cargo. Luisa María. Sí, muy buenos días, doctora. Pero a pesar de esas limitaciones, a pesar de que quizás no fue lo idóneo, no se habló en el tiempo que se empleó de los temas que hubiera sido ideal hablar, sino que más vale se dedicó a la confrontación, ¿qué podríamos sacar de ahí, como lección? ¿Cómo está, Luisa María? Mucho gusto. Bueno, creo que la principal lección es que realmente no tenemos candidatos que estén verdaderamente teniendo propuestas integrales. Ese para mí es el mayor problema, como les decía antes. En el caso de Guayaquil, tenemos, bueno, de guardias en general, porque Guayaquil es donde está la mayor cantidad de guayacenses, y tenemos semejante problema que tiene que ver con la inseguridad, con la violencia criminal y con la violencia ligada al narcotráfico. Y en general, la mayoría de candidatos, incluyendo a la alcaldesa, le echan, bueno, a la alcaldesa se deslinda completamente, le pasa la factura al gobierno, que por supuesto tiene la competencia. Sin embargo, hemos visto casos en otras ciudades donde ha habido este nivel de conflictividad que han hecho los alcaldes, han hecho una serie de desarrollo social para los ciudadanos, y ha realmente abierto paso, le ha abierto camino, se ha abierto camino en medio de comunidades que habían sido totalmente sometidas por el narcotráfico. Entonces, me parece que también es un tema de falta de iniciativa, de pereza mental, y de irse por el camino del fascinismo, que es el ataque, la salida populista de la confrontación, y no realmente asumir responsablemente este desafío, que es lo mínimo que se espera de quien quiere estar ahí en representación de sus mandantes. De lo que usted mencionaba, incluso profundizando un poquito en uno de los temas también que usted hace alusión, o seguridad, que esto hubiera sido un muy buen escenario para abordar cuáles son las propuestas que tienen sobre la principal preocupación, inquietud o temor de los ciudadanos, como es la seguridad en Guayaquil, en Guayas, hasta cuando uno ingresa a revisar los registros de los planes de trabajo presentados por las candidaturas, uno encuentra, primero, que en algunos casos no los hay, en otros, que los ofrecimientos no están dentro de sus competencias, o que se habla de planes que no se dice, qué incluyen, cómo se van a ejecutar, en qué tiempo y cómo se van a financiar. Entonces, sí, tenemos mucho que mejorar. Así es, exactamente. Por eso daba un poco de risa a este candidato que le imprecaba cada vez que podía al candidato Jairala acerca del tren, que es una de las propuestas que ha sacado del sombrero, aparentemente, porque no está en el plan. Entonces, creo que se confunden planes con demagogia o con propaganda, y eso es terriblemente nocivo para la ciudadanía. Algunas personas opinan que la importancia no fue el debate en sí. A ver, ¿qué opina usted? Dicen que es mejor lo que sucedió después con los comentarios, con las opiniones periodísticas, las entrevistas, inclusive a través de las redes sociales. ¿Cree usted que esta segunda parte, por decir así, del debate, es algo rescatable, provocado justamente por lo que no se encontró en el debate? Bueno, eso es lo que los expertos siempre dicen, que los debates lo ven solamente la gente que es adicta a la política de alguna manera, ¿no? Como dice el profesor Durán Barba, el círculo rojo. Eso es verdad. Y que lo que más impacta en la sociedad y en la conversación es todos estos clips o bytes que salen, y todo lo que queda del debate, de lo que la gente va a hablar. Por eso es tan grave que, en el caso de la prefecta del Guayas, es que de lo que todo el mundo habló, es del desplante que ella hizo a Francesco Tabachi y a Nicolás Lapenti, que no les quiso preguntar o que no les quiso contestar. O sea, eso es de lo que la gente habló. Y no habló de lo mejor, lo que sí dijo, que habría sido más rescatable. Entonces, en efecto, eso es lo que queda de algo tan largo, tan aburrido, para la mayoría de la gente, en lo que va a terminar es en un byte o en un clip de segundos o en un meme. Esa es la sociedad en la que vivimos, y por eso debería de ser mejor aprovechado de esos espacios para que haya cosas más relevantes, realmente, las que se compartan. Bien, estamos conversando con la doctora Gabriela Panchana Briones, abogada, máster en comunicación política y gobernanza en la York Washington University. Doctora Gabriela Panchana, quisiera preguntarle aquí, como experta usted en comunicación política, fíjese que hemos acá conversado en este informativo, que quizás de lo rescatable del debate, por el formato, por la cantidad de intervinientes, los segundos que se les da para exponer un minuto, para preguntar 15 segundos, para responder las preguntas 45 segundos. Pero sí se puede rescatar, por ejemplo, lo que es el carisma, ese ángel que deben tener las personas, especialmente a través de las pantallas o en el uso de su voz, a través de las radios, etcétera, la facilidad de exposición, las frases memorables, y la síntesis que puedan tener dentro de un espacio de tiempo pequeño. De tal manera que eso pueda, de alguna forma, proyectar la calidad de ejecutivo público que puede hacer el hombre o la mujer que está aspirando a un cargo. ¿Cree usted que esto también es rescatable? Bueno, por supuesto. Las personas que hacemos comunicación sabemos que 30 segundos son una eternidad. Es decir, cuando uno tiene algo que comunicar, uno lo puede comunicar en 10 segundos. Y la gente que mejor comprende un tema es la gente que más sencillamente lo puede explicar. Quienes no comprenden algo, pues necesitan media hora. Y para decir lo mismo, probablemente con diferentes palabras. Entonces, sí, por supuesto que la exposición es una oportunidad, la posibilidad de preguntarle al otro y de responderle, y esa capacidad de conexión, que es el carisma. Por supuesto que son oportunidades. A mí lo que me habría gustado es que los candidatos que tenían más posibilidades estén en el mismo grupo. Y no como se dio en el caso de la alcaldía, del debate para la alcaldía, en que la actual alcaldesa estuvo en el grupo donde estaban estas personas que tienen, probablemente entre todos no suman ni 1%. Entonces, se supone que todo esto fue vía sorteo, inclusive el lugar donde estaba sentada cada persona. Pero creo que sí la tuvo, pues... Es muy fácil la alcaldesa en ese sentido. Luisa Parría. Y la otra parte también, doctora, la parte del elector como tal, ¿no? Con todo este escenario, con lo que se queda después de estos espacios de debate, como usted bien lo decía, ciertas frases que sirven incluso un poco para la risa, para el meme. Pero realmente eso puede calar para una buena decisión, tomando en cuenta también que en estas elecciones tenemos un altísimo porcentaje de millennials, ¿no? Y que ellos básicamente van a basar su decisión en lo que consumen por otras vías, redes sociales y ese tipo de escenarios, ¿no? Sí, así es. Así es. Y esa era una oportunidad para que los candidatos más sagaces se lucieran, ¿no? Pero es... A ver, hay una frase que la gente... La gente dice... Que dice que tenemos el gobierno que nos merecemos. Yo escuché una paráfrasis de eso que me encantó, que era tenemos el gobierno al que nos parecemos. Los candidatos no salen de ningún otro lugar que de donde estamos los ciudadanos. La materia prima de cualquier candidatura es la ciudadanía. Entonces, a veces somos muy injustos y queremos tener a gente de lo más ilustrada y capaz, pero mientras no mejoremos el caldo de donde salen todos, que somos nosotros, que es la ciudadanía, mientras la sociedad civil no se involucre más, no exija más, no atienda más temas como la educación y como el pensamiento crítico, que es lo más importante. Y el pensamiento crítico solo se cultiva con debate, porque para pensar uno tiene que escuchar a otros y para escuchar a otras reflexiones que alimenten la capacidad de cuestionar. Entonces, a veces somos, creo, un poco... muy exigentes con el resto, pero tenemos que empezar por ser autocríticos y exigentes con nosotros mismos. Entonces, yo igual aplaudo el ejercicio de este debate, porque me parece que ya es un avance que estén obligados a hacerlo. Como dije al principio, el formato seguramente es muy perfectible, pero por lo menos hubo un espacio en que tuvieron que estar sentados en el banquillo, por así decir, todos los candidatos y las candidatas, y eso ya es un avance. Y tenemos mucho que hacer para mejorar. Sí, hay mucho por rescatar y justamente se trata de tomar nota en el futuro. Ojalá que pueda irse cubriendo un poco más las expectativas, porque lo que se busca en el fondo con todo este tipo de ejercicios democráticos es que la ciudadanía pueda ir a las urnas con mayor conocimiento de lo que va a elegir. Ahora, yo quisiera preguntarle, doctora Gabriela Panchana, en el tema del papel de los partidos y movimientos políticos, normalmente en política a veces puede darse el caso de un candidato, ojalá que fuera un candidato de carrera que viene actuando en un partido de movimiento, aprendiendo en algunos cargos para llegar a instancias superiores. Pero a veces suele darse también el caso que se conoce como el Ventú, es decir, tomar a alguien que ni siquiera es afiliado, pasó inclusive a nivel de presidencia con Javier Herbas en el caso de Izquierda Democrática. Pero en el caso específico, tanto de la Alcaldía de Guayaquil como de la Prefectura del Guayas, el Partido Social Cristiano tiene una ventaja, que va con Cintia Viteri para la Alcaldía y también con Susana González para la Prefectura, con el mismo partido y en funciones. Pero también estuvo Pedro Pablo Duarte para candidato de alcalde, que también colaboró en la Alcaldía con el abogado Jaime Nebozadi, y para la Prefectura a Susana González le toca enfrentarse al señor Tabaki, que también es parte o fue relacionado con el social cristianismo, y a Andrés Guzmer, que acaba de ser concejal con Cintia Viteri. ¿Cómo ve usted el papel del Partido Social Cristiano por una parte? Y el correísmo que hoy está dividido con Aquiles Álvarez, lista Revolución Ciudadana 5, y Yola Tamparra, de Mover, lista 35. Este tema, partidos y movimientos políticos, hoy, en estas elecciones seccionales, ¿qué papel están jugando en sí? ¿Cree usted que el elector está tomando en consideración estas divisiones o estas unidades, etcétera? Bueno, creo que ahí muestra que en el Partido Social Cristiano es una... me parece que ahí hay una fractura, una fractura y una falta de liderazgo más fuerte, porque si nunca antes, nunca antes en Guayaquil, y por lo menos en Guayaquil, ha habido tal cantidad de candidatos, y eso es una muestra de que no ven en Cintia Viteri a una candidata con la misma potencia que tenía Jaime Nebot y que tuvo, y a Flores Cordero, que ni siquiera le daba chance a que postularan, porque realmente no tenía mucho sentido. Entonces, esa es una muestra, y mucho más, mucho más decidor que incluso salgan de su misma tronco, digamos, porque... ah, bueno, en el caso de la prefectura usted no nombró, pero Nicolás Lapentis, ¿verdad? Ah, tiene razón, se me pasó por alto, sí. Totalmente ha asociado parte del Partido Social Cristiano. Es decir, van cuatro por la prefectura que pertenecieron al mismo partido político. ¿Qué demuestra eso? Bueno, demuestra que, por un lado, que es un legado muy fuerte del Partido Social Cristiano, ¿no? Pero, por otro lado, también una fractura actual, ¿no? Es como... y eso también alguien comentaba, me parece súper interesante, que nadie allá en el Space, que yo estuve en el día del debate, me invitaron a un Space en Twitter de Coavisa, nadie en el debate de Guayaquil ni de Guayas cuestionan de alguna manera este legado o estas décadas del modelo social cristiano, porque tiene un nivel de aceptación y de reconocimiento. Entonces, pero por lo menos deberían de proponer una evolución de este modelo, porque yo también aprecio y rescato todo lo que hizo especialmente León Flores Cordero en la ciudad de Guayaquil. Pero es obvio que ha pasado 30 años y hay cosas que se pueden... que hay nuevos desafíos, ¿no? Pero me parece que, bueno, también eso, este tema de tener varios candidatos de la misma raíz o de la misma tendencia, dicen, le da varias cartas al líder social cristiano, ¿no? Porque de alguna manera él se siente o podría sentirse a gusto con varias de esas personas en los cargos. Claro, claro. Sí, las opciones están allí, ¿no? Para continuar... Pero sí lo dijeron, doctora Panchana, dos candidatos hablaron del modelo exitoso. Aquiles Álvarez fue uno de ellos, como que era un poquito de manera irónica, ¿no? Que lo decía, y otro lo hizo un poco hasta chistoso, el modelo exitoso. Usted recuerda que era uno de los clichés que utilizaba mucho Rafael Correa para criticar al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el modelo exitoso. Es algo sinónimo del partido social cristiano, doctora. Sí, claro, sí. Correa siempre hacía eso, pero al mismo tiempo nunca... Ese es el tema, ¿no? Que hay como estas varias... Como el circo de tres pistas, ¿no? Por un lado, se decían muchas cosas en público, pero por otro lado, nunca hubo una confrontación más allá de eso. Realmente cuando tenía que haberse visto, y es más, en la actualidad, hay muchas coincidencias entre el Partido Social Cristiano y el Correísmo, lamentables coincidencias, y en el caso de Correa lo ha mencionado a Jaime Nebot, como que ojalá, pues, cuando estaba Lenín Moreno, decía, bueno, denle el poder a Jaime Nebot, porque sería mucho mejor presidente. Entonces, es interesante, bueno, si el modelo no era exitoso, ¿cómo quiere darle la presidencia del Ecuador al que hizo, al que fue parte de ese modelo, o a uno de los líderes de ese modelo? Bien, en todo caso, mire usted, cómo con usted hemos deslozado algunos temas de estos debates, y yo creo que esto es lo que va sumando a esto, que la democracia nunca va a ser perfecta jamás, pero la democracia se va perfeccionando con más democracia. Ojalá que hayamos avanzado e inclusive con los análisis posteriores a los debates. Le agradezco mucho, doctora Gabriela Panchana Briones, y en todo caso, el mensaje para la ciudadanía para que sea consciente y el día 5 de febrero sepamos elegir bien. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y mi mensaje es que lo que está en juego en esta elección es que combatamos con herramientas y con buenas decisiones de aquí. ¿Por quién vamos a votar? El mayor enemigo que tenemos como país que es la narcopolítica. Ajá. Eso es muy grave. Muchas gracias, doctora Gabriela Panchana Briones. Un abrazo, ¿sí? Muchas gracias a usted, Washington. Bien, vamos a la pausa comercial. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5.